Una vez escuché una frase que decía, entre más corriente más ambientes, es que decidí ir al festival de procedencia más humilde que encontré. Y como soy un hombre que le gusta arriesgarse, decidí pagar en la zona Tonayán, es decir, la zona más pobre del lugar. Sí, es porque hasta en los pobres hay categorías, no es lo mismo Tonayán que Rancho Escondido. Es gracioso como algo blanco otra vez dividía las castas sociales de la gente color cartón. Insultaba romántico ver cómo acumulaban vasos, así como acumulaban infracciones en su libertad provisional. Pero eran felices, endeudadamente felices. Nada podía detener esa felicidad, ni el gas pimienta, ni los chorros de agua a presión, ni siquiera los tasers. Yo solo quería ser uno de ellos, hasta contemplé solo por un momento unirme a cualquier barra brava de cualquier equipo de fútbol mexicano. Menos a la del Atlas, ustedes ya saben por qué. De repente se acercó este carnal y me dijo, o cantas o te despojo del poco cabello que te queda. Nuevamente me sabía la canción porque la que hace la acción en mi casa es de Ciudad Neza, Cumbá Labar. Esto no es ser el favorito de Dios, yo no sé qué es. Mientras bailaban era muy difícil diferenciar si la tierra salía del piso o de sus cuerpos humildes. Después de alguna manera este hombre logró despojarme de mi gorra. No sabía qué hacer, estaba emocionado por estar viviendo la auténtica experiencia de barrio de ser despojado hasta que finalmente se le cayó. Me dijo, pero te la cambio por mi gorra, me puso su gorra. Y olía a seis semestres seguidos de la facultad de filosofía de cualquier escuela pública. No sabía muy bien cómo bailar con ellos, es que me acerqué y le dije, oiga, ¿me permite una pieza? ¿Le tengo que comprar una copa? No sé cómo funciona sacar a bailar a un humilde. Este padre promedio humilde mexicano decidió meter a su hijo al Islam y pensé, este niño jamás va a necesitar un curso del tema. Me resultaba hasta poético ver cómo bailaban y bailaban y les caía tierra en sus caras y no se notaba por su ya humilde color cartón. De hecho, no dejaron de bailar toda la noche, yo no podía dejar de pensar, mañana va a llover muchísimo, no puede ser posible. Y no importa cuánta tierra te echen, joven humilde, nunca dejes de bailar, a excepción de cuando llegue la policía, ahí sí corre. Cuando salí de ahí, mis tenis parecía que acababan de trabajar una jornada laboral excesiva como obreros en una mina de carbón. Eso no importaba porque hoy descubrí lo bien que se siente estar en el ambiente corriente. La vida es dura, morro.